Antes de comenzar el video, me gustaría recomendarles la página de Aoea.com, donde podrán encontrar gemas al mejor precio. Pero no solamente eso, sino con mi cupón podrán obtener un 3% de descuento. Así que el link se los dejo en la descripción para poder comprar de forma fácil y segura. Bienvenidos a todos a un nuevo video de Noticias de Smite. El día de hoy vamos a ver las noticias más importantes de la semana que tienen que saber sí o sí. Así que este video no se lo pueden perder. Vamos a comenzar hablando de la nueva odisea del inframundo, ya que ha tenido un par de cambios y hemos tenido geniales noticias. Primero que nada vamos a hablar del precio. Recuerden chicos que a partir de ahora podemos comprar toda la odisea de una sola vez, pagando cierta cantidad de gemas. Por lo que nos ha avisado Smite, el precio de la primera semana por comprar la odisea será de 8800 gemas. Pero la segunda semana, es decir la semana que viene, ya va a tener un precio mayor, 200 gemas más. Así que si están pensando en comprar la odisea de una sola vez, les recomiendo que lo hagan ahora mismo, porque la semana que viene ya va a salir 200 gemas más. A su vez nos han adelantado todas las diferentes skins y consumibles que vamos a tener en esta odisea. Como siempre, abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver cada uno de estos objetos. Pero vamos a hablar por lo menos de las nuevas skins para ver si les llama o no la atención. Como todos saben, las skins disponibles ahora mismo en la odisea son la de Anubis, Odín, Medusa y Kusembo. Pero a su vez nos han adelantado que vamos a tener también skins para Persephone, para Scythian, para Neid, para Thor, para Sila, para Osiris, para Pele, para Apolo, para Aquiles, para Mercurio, para Isis, para Junmorgander y por último a Izanami. Así que si cualquiera de todos estos dioses es su favorito, sepan que dentro de la odisea también van a tener nuevas skins. Junto con esto tenemos diferentes aspectos de retorno, estampas de salto y demás típico de cada odisea. Pero la idea es comentarles qué nuevas skins tendremos dentro de poco, para saber si les conviene comprarlo o no. Si quieren saber un poco más de qué va la nueva odisea y qué recompensas pueden conseguir de forma gratuita, les dejo el link al video que ya está disponible en el canal. Respecto al pase de batalla me gustaría aclararles que ha cambiado un poco de cómo estarán distribuidos los puntos, ya que según Smite ha estado corrigiendo un poco la cantidad de puntos que vamos ganando, porque se dieron cuenta que en el anterior pase de batalla costó muchísimo conseguir las diferentes recompensas. Entonces dice que lo han ajustado de una manera que no sea necesario jugar tantas partidas. Quizás este nuevo pase de batalla sea un poco más fácil de conseguir las recompensas. Y antes de seguir con las noticias, me gustaría aclarar un tema que he visto muchísimos comentarios en el canal. Todos me preguntan que cuál es la aventura que se debe jugar para cumplir las misiones de la odisea. Sé que hay un montón de personas nuevas dentro del juego y no saben muy bien dónde encontrar esto. Les cuento que en este caso la nueva aventura es la de la arena corrupta, así que ahora mismo en pantalla van a estar viendo en dónde tienen que ir para buscar esa nueva aventura. La encontrarán disponible en partidas común y corriente, pero por lo menos ya saben dónde encontrar la aventura arena corrupta. Seguimos de buenas noticias entonces, porque este fin de semana tenemos un descuento en el cofre extraterrestre. Con la llegada del raid del área 51, los chicos de Harris han puesto el cofre de extraterrestre con un gran descuento. Así que si alguna de estas skins les llama la atención, ya saben que este fin de semana estará de descuento. A su vez, sumamos que este fin de semana tenemos un por dos en todo, en favor, experiencia y adoradores. Lo bueno es que no necesitamos estar en equipo para poder ganar este por dos. Aprovechenlo muchísimo para poder masterizar aquellos dioses que tanto les gustan. Siguiendo con otras noticias encontrado en el foro de Reddit, que están regalando un par de codes para los chicos de Xbox. Se los voy a estar compartiendo ahora mismo para que todos lo puedan aprovechar. Y cuéntenme si todavía está disponible. Así que un par de codes para los chicos de Xbox. Y esta noticia es exclusiva para los chicos que les encantan los avatar ternuritas, porque se han incluido dos nuevos. Tenemos el avatar ternurita para Persephone y también otro para Frodita. Estos ya se encuentran disponibles ahora mismo en el juego, por lo tanto podrán aprovechar de estos dos geniales avatars. Y la última noticia del día de hoy es enfocada a los chicos que les interesa el ámbito competitivo. Hemos subido las partidas que tuvieron esta semana Team Queso y Sanguin, pero además de eso les voy a compartir cómo van en posiciones en cada una de sus regiones, para que más o menos se puedan dar una idea de los puntos que llevan y si se podrán clasificar para la Smite World Championship. Por lo tanto, para los interesados en el ámbito competitivo, les comparto las posiciones de estos dos equipos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que las noticias les hayan gustado y que me dejen en los comentarios qué les parecen los nuevos cambios a la odisea y al pase de batalla. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!